Si vivo para ti, ¿por qué no he de negar? Si es tanto mi sufrir, ¿por qué lo he de ocultar? No he de vivir separado, no, yo quiero estar a tu lado Vivir la vida y morir Si vivo para ti, ¿por qué lo he de negar? Si es tanto mi sufrir, ¿por qué lo he de ocultar? No he de vivir separado, no, yo quiero estar a tu lado Vivir la vida y morir Yo vivo enamorado de ti, ¿por qué tienes el perfume de una flor? Yo vivo enamorado de ti, ¿por qué tienes de una virgen el candor? Yo vivo enamorado de ti, ¿por qué llevas en tu alma una canción? ¿Por qué guardas un cariño para mí? En el fondo de tu amante corazón Porque hablan los destellos de tus ojos Y también tus labios rojos de una mística ilusión Yo vivo enamorado de ti, ¿por qué te vas a ir? Yo vivo enamorado de ti, ¿por qué tienes el perfume de una flor? Yo vivo enamorado de ti, ¿por qué tienes de una virgen el candor? Yo vivo enamorado de ti, ¿por qué llevas en tu alma una canción? Porque guardas un cariño para mí En el fondo de tu amante corazón Porque hablan los destellos de tus ojos Y también tus labios rojos de una mística ilusión ¡Gracias!